Este 18 de septiembre te invitamos a celebrar desde el hogar con tus más cercanos. Hago un llamado a las familias para seguir varias recomendaciones y disminuir las situaciones de riesgo durante estos días festivos. Recuerda que los artefactos a gas no deben estar expuestos a corrientes de aire que puedan afectar su funcionamiento. Los alargadores o cables de electrodomésticos no deben estar al alcance de los más pequeños. Y luego desde la darte las manos asegúrate de no encender la luz ni manipular artefactos eléctricos con las manos húmedas. Además, no sobrecargue los alargadores eléctricos y utiliza solo aquellos que se encuentren debidamente certificados con el sello SEC. Acuérdate que no se levantarán las cuarentenas en Chile. Solo se permitirán reuniones como máximo de 5 personas en lugares cerrados y 10 personas en lugares abiertos. Estarán prohibidos los eventos para la fonda y el traslado interregional. Protégete de ti y a tus seres queridos. Celebra de forma segura y responsable. Por eso, fondente en tu casa.